Poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no quererte Las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Te amo la como YouTube, conectados como Bluetooth Si me dejas yo soy la guía y tú mi muñeca, tú, tú Yo te quiero por mí, él me dice que sí, sí Yo me muero, solo me muero por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Yeah, porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' este cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Que no hay nadie como tú, tú Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Tú, tú, nadie como tú, tú Nadie como tú, tú Yeah Ellos fueron Jorge Alejandro de Honduras Y Efeta de Jalisco Vengan para...